En este 28 de junio de 2020 se conmemoran los 50 años de la tragedia de Stonewall. El recuerdo de agresiones y muertes a personas por razón de su identidad sexual deben ser acontecimientos que no pueden volver a repetirse. Sin embargo, siguen sucediendo tan solo por salir a la calle de tu pueblo. Por esa razón, seguimos cada año recordando que los ayuntamientos democráticos, independientemente de su color político y anclados en el siglo XXI, modernos, abiertos, responsables y comprometidos, deben hacer un esfuerzo por la defensa de los derechos humanos y civiles de todas las personas para las que gobiernan. Pretendemos reforzar y apoyar la presencia de la diversidad en nuestras calles, desde la defensa y protección de toda la ciudadanía en sus derechos fundamentales. Reforzar y apoyar la protección y educación de nuestros jóvenes en la acogida de su diversidad y la correcta orientación para su desarrollo adulto, desde la responsabilidad que tenemos como agentes encargados del futuro de nuestras ciudades y países. Trabajemos por una infancia y juventud educadas en sólidos pilares de igualdad, convivencia, solidaridad, confianza, autoestima, respeto y tolerancia. Reforzar y apoyar la acogida y acompañamiento en la salud, favoreciendo la buena gestión de sus profesionales, sensibilizados en atender a la persona que tienen delante, dejando de lado sus prejuicios y creencias. Reforzar y apoyar medidas de sensibilización y visibilización de nuestra realidad diversa LGTBI de nuestra sociedad, como parte de nuestra riqueza social, adaptando lenguajes, dispositivos y recursos a atenciones específicas de nuestros colectivos, así como formación específica en nuestros agentes públicos, tanto personal laboral como representantes políticos locales, en aras de un mejor conocimiento de la realidad LGTBI en nuestra localidad. Reforzar y apoyar todas las medidas de protección y cuidado a nuestros mayores LGTBI, que a edades avanzadas suelen experimentar de forma significativa sus estados de soledad y abandono. Reforzar y acoger las necesidades específicas de hombres y mujeres transexuales, que requieren de atenciones, acompañamiento, refuerzos especiales, tanto en sus procesos previstos de transición como en las recuperaciones posteriores, quedando patente aún cuáles son las innumerables carencias que posee nuestro sistema actual para su protección integral. Baños adaptados, normativas de piscinas públicas, trata de personas y prostitución, procedimientos administrativos, sanitarios, educativos, todos ellos desconocidos. Creemos que no se pide nada extraordinario, solo y principalmente se reivindica algo fundamental, el respeto integral de la persona, cualquiera que sea su religión, su género, su cultura, su país, su opción política, sus creencias sobre el mundo o su orientación sexual. Deseamos que San Juan sea y se consolide como un lugar abierto a la diversidad, al respeto y a la convivencia. Gracias. 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 Gracias.